Siento, reina, tener en mi tu amor, al saber que volverás. Cuando vuelvas a mi lado al fin, buscaré en tu mirar, del inmenso consuelo, descendiéreme junto a ti. Y al llegar te diré, mírame, y al mirarme dirás, quiéreme, y mis ojos dirán, bésame, que tus besos me harán loca decir. A tu amor es verdad, mírame, para hacerme soñar, mírame, para hacerme feliz, mírame, si me quieres matar, mírame. Venga, tener en mi tu amor, al saber que volverás. Cuando vuelvas a mi lado al fin, buscaré en tu mirar, el inmenso consuelo, descendiéreme junto a ti. Y al llegar te diré, mírame, y al mirarme dirás, quiéreme, y mis ojos dirán, bésame, que tus besos me harán loca decir. Y tu amor es verdad, mírame, para hacerme soñar, mírame, para hacerme feliz, mírame, si me quieres matar, mírame. Y al llegar te diré, mírame, y al mirarme dirás, quiéreme, y mis ojos dirán, bésame, que tus besos me harán loca decir. Y tu amor es verdad, mírame, mírame, para hacerme soñar, mírame, para hacerme feliz, mírame, si me quieres matar, mírame.